México tiene un tesoro absurdamente enorme, que podría cambiar para siempre el futuro de su nación y habitantes. ¿Dónde está este tesoro? Saber más te revela el misterio y lo que México podría lograr con él. El 19 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado con una extraña pregunta. Querían saber sobre la existencia de un supuesto tesoro. El mandatario, al igual que muchos mexicanos, tenía conocimiento de la interrogación, ya que hacía referencia a un rumor proveniente del pasado. Para muchos la pregunta era absurda, pero López no dejó el misterio al aire y sorprendería a todos con sus palabras. Pediría investigar el asunto. Fue allí, en pleno siglo XXI, donde el mandatario se dispuso a traer la leyenda a la vida. Con eso en mente, se fue desenredando la madeja de lana, y lo que descubrieron los encargados de la operación fue increíble. Los primeros indicios de la investigación nos llevan a 1821, cuando México pudo independizarse de la corona española. En ese entonces, se realizó una acción que parecía insignificante para la época, pero que podría generar una gran repercusión en el futuro. Y no, no estamos exagerando. Al avanzar la investigación, se encontrarían pruebas que podrían hacer de este tesoro algo real. Y un personaje histórico muy conocido en el país también estaría implicado. De encontrarlo, México tendría el poder para posicionarse entre los grandes. El país sabe que no puede dejar ir esta oportunidad y tomaría la decisión más inteligente, llegar al fondo del misterio y recuperar lo que, en el mejor de los casos, es suyo. Pero, ¿para qué se escondió ese tesoro? En Saber Más, te revelamos los detalles de este pasado revivido que puede poner a México como número uno. Luego de la independencia, México tenía la necesidad de indemnizar a los dueños legítimos del país. Es decir, a las comunidades indígenas que tuvieron que sufrir a manos de los españoles. Y ver su hogar destruido por la extracción de la riqueza natural. Es en ese momento que México comienza a realizar depósitos en el extranjero. Pero fue en el porfiriato, llamado así por el gobierno de Porfirio Díaz, donde esos aportes cobraron mayor importancia. Ya que se logró una estabilidad política, social y económica en el país. Lo que atrajo a inversionistas extranjeros, aceleró la producción comercial y generó un PIB mexicano impresionante para la época. De hecho, según el economista Timothy J. Kehoe, el porfiriato fue uno de los periodos en que México se comparó a Estados Unidos. Debido a este importante crecimiento, los mexicanos lograron enviar grandes cantidades de dinero a cuentas extranjeras. El monto debía ser grande, ya que estaba destinado para todo el país destruido, tras la conquista española. El total acumulado llegó a ser abismal, y se dice que ha aumentado su valor con el tiempo. Pero, ¿qué tan real puede ser esta historia oral? A pesar de que la fortuna sigue siendo una leyenda, los expertos aseguran que los depósitos son un hecho. Ya que se llegaron a conocer los primeros archivos de los depósitos hechos al extranjero. Y en ellos se realizaron docenas de aportaciones, en oro de diferentes denominaciones y peso. La cantidad es abrumadora, y si México le llega a poner las manos encima, podría usarlo para enriquecerse y convertirse en una nueva potencia. ¿Qué tan cerca está de hacerlo? ¿Saber más? Te lo cuenta. Las investigaciones que buscan el supuesto botín aseguran que su valor es de más de 830 billones de pesos, lo que se aproxima a 41 billones de dólares, y formaría parte de algo llamado Cuenta Única del Capital de Apoyo, o también llamado Cuca, fondo al que toda la población pertenecería como socio activo. Si el paradero de la fortuna fuese real, México tendría el derecho de cobrarlo hasta la cuarta generación, tiempo del que han pasado tres generaciones de 33 años. Por ende, el país ya podría estar recibiendo los dividendos. Además, si este preciado tesoro retorna a casa, la nación podría adquirir independencia financiera, ya que la fortuna sería repartida entre los 2.458 municipios del país, lo que generaría una enorme inversión en cuatro sectores principales, educación, salud, desarrollo económico y alimentación. Esto genera grandes oportunidades en México, pero para que esos puntos se cumplan, el dinero debe ser manejado con mucho cuidado, pues si se entrega a cada habitante sin un plan previo, la fortuna puede colapsar al país. Debido a esto, México busca crear una acción financiera inteligente y lograr con ello que la gente ocupe la riqueza para potenciar sus propias comunidades y así alcanzar una estabilidad nacional. Pero no es extraño que algo tan grande también genere problemas, ya que según el integrante del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, hay cúpulas políticas empresariales que no desean que el país recupere su valor en el mercado de divisas ni en el desarrollo en inversión. La disputa aún no está resuelta, pero hasta que no se encuentre la ubicación exacta del tesoro, todo sigue siendo una leyenda. Sin embargo, de ser encontrado, México tendría en las manos la herramienta más poderosa de los últimos tiempos y quién sabe hasta dónde pueda llegar. Siempre exige saber más. ¡Gracias!